Saludos Youtube hoy les voy a hablar sobre el caballito de mar Pygmeo, así que empecemos. Este es llamado caballito de mar Pygmeo porque apenas supera los 2 centímetro. Así convirtiéndose en una de la especie de caballito de mar más pequeña del planeta. La principal cualidad de este animal no es tanto su tamaño, sino, su capacidad de camuflajearse en su medio ambiente. Siendo uno de los camuflaje más certeros del reino animal. Su efectividad es tal, que esta especie no se descubrió hasta que se examinó unas gorgonías, que es el hábitat de donde se hospedan. Su cuerpo está recubierto de tubérculos, que imitan los pólipos de la gorgonía que habitan. Y estos presentan dos patrones de coloración según la especie de gorgonía que habite. Buenos amigos hasta aquí el video, no olviden apoyarme.